De nuevo Alianza Petrolera perdió en casa. El equipo amarillo y negro fue derrotado por América dos goles por cero en el estadio Daniel Villa Zapata. Los de Barranca Bermeja suman ya 26 fechas sin ganar en la liga. Creo que hoy América fue muy contundente, las pocas opciones que generó las concretó y creo que fue un justo ganador. Obviamente sabíamos de su capacidad individual, que tenían jugadores que iban a desequilibrar y a la postre lo hicieron. Sabíamos que no podíamos brindar muchos espacios y que el equipo que menos equivocara seguramente era quien iba a tener las mayores probabilidades de sacar el partido adelante. De nuevo al inicio de un partido Alianza se muestra sorprendido por un gol y es así como al minuto 14 abre el marcador Santi Moreno que pone a ganar a la América de Cali. Sin embargo seguimos intentando remando, por ahí se generan unas posibilidades de gol, unos balones en el palo que hubiesen cambiado las circunstancias del juego. Y ya está, es complejo, es difícil la situación por la cual se atraviesa, sin embargo seguimos en pie de lucha afrontando con Gallardilla el momento. El compromiso transcurrió y Alianza luchó por la igualdad con balones que no tuvo fortuna y terminaron estrellados en el travesaño. Hoy tuvimos tres, cuatro opciones que desafortunadamente no concretamos o no tomamos la mejor decisión y por eso hoy el resultado y a lo largo del torneo ha sido así, han sido muy pocas y al final las que hemos creado no hemos tenido la fluidez ni la tranquilidad suficiente para tomar la mejor decisión y poder concretar. Para la segunda mitad América de nuevo fue contundente y con un soberbio zapatazo de Duván Vergara pondría el segundo tanto para los Escarlatas al minuto 67. De lo lejos que hoy nos encontramos en la tabla, son muchachos y siempre lo voy a decir, los honro porque llegan a cada unidad de trabajo con la mejor disposición. Hoy es un tema deportivo que desafortunadamente no nos hallamos, no nos encontramos, no nos entra. Nos ganan seguramente con simplezas, con pequeñeces y en el fútbol los pequeños detalles son los que cobran. Con el marcador 2 por 0 terminaría el compromiso y triunfo para los americanos que lo dejan cerca de los ocho mejores de la liga y por los lados de Alianza Petrolera lo ubica en la última casilla de la tabla general de posiciones con cuatro puntos.